Es algo más que una simple amistad. Nosotros ya llevamos mucho tiempo de ser amigos y creo que ya es hora de que seamos algo más, ¿sí? Claro, si tú quieres. No, hermano, así no. Bueno, entonces, mira, yo te adoro con todo mi corazón. Pero, mira, yo te quiero mucho y, pues, me gustaría que tú y yo... ¡Uy! ¿Qué quiere que sea el quiero? ¡No te quiero! ¡Estamos pillados! ¡Estamos pillados! No, mira, porque no arreglamos esto decentemente, ¿ok? Ay, ay, muchos, vea, ahí sí se equivocaron con los otros doñeros. Sí, dígame. Porque es que él está ensayando conmigo para declarársele una chica. Sí, claro. Ya lo traicionaron. Sí, ya le crees. Ay, gordos, ¿dónde están? ¿Cómo fue? Mira, nos hubieras avisado antes si hacíamos grupitos de cuatro. Claro, vea, dos y dos. Oye, ¿por qué no te vas a ir? ¡No, a mí no me la monta porque yo soy bien macho, ¿yo? ¿De verdad? A mí no me la monta porque yo soy bien macho. Se vea con quién está diciendo que lo quiere, maestro. No, pero eso está bien, ¿sabe? Así van a llegar. ¡Muah! ¿A ti comenzar con la vida? Sí, chao, que verdad, pues. Hermano, usted siempre me hace quedar a mí como un gay, hermano. Me hace quedar siempre como un gay. Ay, ¿usted también? Y eso no me gustó, ¿yo? ¿Usted también? Usted también, usted también. Ya, no le dé tantas vueltas a la vaina y de allí se le declare, ya, y listo. Le dice, ¿quieres ser mi novio? Y listo. Es que, cielo, tú y yo somos amigos, ¿cierto? Bueno, lo que yo quiero decirte es que, pues yo quiero que tú y yo... Pues, que seamos... Que seamos... ¿Qué? Novios. Pues no sé, tengo que pensarlo. ¿Cuánto? ¿Una semana, dos meses? Mira, yo te dejo sola si es necesario. No, 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 un ratito. Solo un ratito. ¿Qué pasó? Bueno, sí. ¿De verdad? Sí, pero, pues, mira, yo le prometí a mi papá que cuando fuera a tener novio le decía para que lo conociera antes. Entonces tienes que conocer a mi papá. ¿Ahora sí me entendiste? Sí, Juan, hay que conocerlo. Pues ahí, miramos. Impecable, Leala. ¿Cómo te parece? Terminé. Eh, ¿me das un tiempito? Sí, pero rápido, mi amor, porque tengo que ir a entregar esta vaina como un tiro. Sí. Es que, ¿te acuerdas que tú y yo hicimos un trato? Y era que cuando yo fuera a tener novio te lo iba a presentar. Ajá. Es que creo que llegó el momento, papá. Quiero que te nos cajale. Mira, mi amor, yo no quiero interponerme en tus cosas. Pero tú estás muy chiquita para estas vainas. A ti te hace falta terminar el colegio, hacer una carrera, una especialización. Y después sí tienes tus novios, todos los que quieras. No, papá. Eso ni siquiera cuando cumpla 40 años. Mira, tú y yo hicimos un trato y lo tienes que respetar. Sí, yo lo estoy respetando, mi amor. Pero tú estás muy chiquita, tú todavía no sabes qué es lo que te conviene. Tú necesitas a alguien muy especial, alguien como para ti, un lord. Tú eres una princesita, necesitas un príncipe. Bueno, ¿y por qué no lo conoces y así sales de dudas? Bueno, conozcámoslo. ¿Para en unos 15 días cuando termine otro proyecto como este? ¿15 días, papá, no? A ver, ¿qué tal la semana próxima? ¿En serio? ¿Y qué tal mañana? Bueno, mañana, pues. Listo. Pero, gordita, no te prometo nada. Primero tengo que conocer al pisco este. Y nos vemos. Chao. Oye, ¿y usted qué va a hacer o qué? Pues ir a conocer al suegro, miñito. Oye, ¿es qué? Bien, tortolito, los dos, bien. ¿Y no hay que ahora quieren llevar su relación más cerca? No, yo lo que creo es que quieren tener una relación salvaje, algo animal, bestia. Y se trepan como los micos. No, estamos aquí para desquitarnos de los chismos. Ah, pero para desquitarnos de los chismos. Los chismos. Los chismos. Los chismos. ¡Toma! ¡Rica! ¡Ah! ¡Ay, bien! Es que se tenía que bañar. Es que se tenía que bañar. Oiga, pero sé que... Se puede tranquilizar porque fue algo largo y desquite, ¿oyó? ¡Sí! Hermano, camineme, ayúdame a la casa. ¿Lo estamos viendo, oyeron? ¡Ese es, hermano! ¡Gracias! Se bañó por fin. Hermano, esa me gustó. Pero no podía gastar esa bendita bomba. Esa era para Paula. Oye, hermano, ¿y esa para quién va a ser, ah? ¿Para quién? Ah. ¿Sabe para quién? Para usted, oído. ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ole, carajo, chinos desgraciados! ¡Animales, zarrapastrosos, ole! ¡No, no! ¡Quince días de trabajo he quedado con la basura, ole, carajo! Acto de amor, refresco de besos, tras el dolor. Amargo de lágrimas, sonrisa y dolor. Y días con más sabor, sabor animoso. Amor, disfruta cada instante, cada emoción, extraño, cosquilleo, por culpa de amor, juventud que mi cuerpo pintó de corazón, que dale va la vida a su sabor, sabor al amor. Amor, oh, la vida me salda, sabor al amor, azul se llama arroba, ver, sabor al amor. Amor, oh, 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 oh. Amor, oh, 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 oh. Hola. Mira, para ti. Gracias. ¿Y eso por qué tan... tan elegante? Es que me veo más No, no, te ves bien Ah, porque como tú me dijiste que tocaba conocer a tu papá Pues entonces yo me vine así, desocupé el baúl Y pues me puse así como todo un duque de esos de Inglaterra y todo esto Ah Eh, mi papá está hablando por teléfono pero ya se va a ocupar Ah ¿Sigue? No, yo mejor me quedo aquí, sí Porque qué tal que esté ocupado y nosotros vamos y lo interrumpamos No, yo mejor me quedo aquí y tú vas Y le dices que yo llegué y pues si no está ocupado me llamas ¿Seguro? Sí Bueno, entonces voy a poner las flores en agua y le digo que ya llegas Bueno, pues Ya Sí, ala, un par de guaches arrastrados que estaban encima del árbol tirando bombas de agua Como si fuera la maravilla de plan Sí, se me tiraron todos los planos, ole Sí, eso hay que trancarlo, sí señor No se puede quedar impune porque esos chinos son los cafres del futuro Sí, ole, yo sí te agradezco en el alma, Luis Carlos Porque, porque me estás ayudando a salir del percance Sí señor, infinitamente Y nos vemos la otra semana Muchas gracias Luis Carlos Eh, ya llegó mi amigo Dile que siga Bueno, espera Edgar Ya voy No sé qué se hizo, pero se fue Será otro día, mi hijita Llamo para explicarte la razón por la cual me volé tu casa Lo que sucedió es que Gustavo y yo estamos jugando encima de un árbol y pues sin querer queriendo Pero fue sin culpa Una bolsita de agua rodó por el árbol así Y pa ¿Sabes qué? Le cayó encima a tu papá y mojamos unos papelitos Cielo, pero, pero fue un accidente Ay, vea, vea, ahí está pasando ese escucho mandémosle la bolsa de agua No, yo me hice así Escuchalo el papá del barco Sí, yo sé que tu papá todavía es muy joven Sí, pero fue un accidente La culpa de todo tiene Gustavo Sí La culpa de todo tiene Gustavo Yo no tuve nada que ver en eso, créeme Gracias porque tú siempre crees en mí Ya Yo también Ay, Dios mío Bueno, hermano ¿Entendió? Sí, lo me creyó Pero, pero, uy, al principio estaba como un poquito incrédulo, amiguito ¿Sabe cuánto, sabe cuánto le demoró al papá hacer eso? 15 días, hermano Y sabe que lo más tenaz del asunto ¿Qué? Es que me contó que el papá salió a la calle como un tití en bravesido Y pues hay la opción de que nos esté buscando Claro, Charry es chiquito, ¿no? Alá, alá, hacerme un favor Sí, dígame, caballero, ¿en qué le puedo ayudar? Estoy buscando un par de chinos desgraciados que ayer me... Me pegaron lavadón la cosa más madre, ole Se tiraron el trabajo de 15 días y los estoy buscando para que respondan ¿Ah, sí? Y bueno, ¿y usted sabe cómo se llaman o los alias? Hombre, supiera cómo se llaman no estaría buscándolos Eh, señor, disculpe, qué pena molestar No es que yo sea chismoso, no Ah, no, el niño si fuente el chismoso, no No, 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 no No, 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 no El chismoso no Me pareció hoy que usted fue víctima ayer por unas bombitas de agua Sí, señor Unos vándalos me dispararon unas bombas y los estoy buscando ¿Por casualidad no eran unos muchachitos trepados en un árbol? Sí, señor, ¿los conoce? No, 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 yo soy el hijo del administrador, ¿sabía? Sus vándalos tienen a soleos del barrio, sí, ya tiene que... ¿Cómo va a ser? Lo que busque y todo el cuento Pero casualmente vienen por aquí Uno se llama Ortiz, Gustavo Ortiz y el otro es el compinche ¿Cómo dijo que se llamaba? Ortiz Ole, gracias, gracias, chino Oiga, ¿yo podría hablar con el papá de ese chino, Ortiz? Bueno, pues yo creo que va a ser como difícil, ¿no? Porque... ¿Están viajando? Sí Bueno, pues, ¿cómo le expresaran? No, no, no exactamente Ellos, pues, salieron un día de la casa No, tranquilo Tranquilo, una situación Déjeme, yo le explico No estoy entendiendo un carajo, Ala Mire, lo que pasa es que esos niños son diferentes, ¿sabes? Sí, a todos nosotros Ellos son huérfanos Ah, carachas Y pues si usted quiere hablar con alguien que le responda, está Valentina Ole, ¿y yo puedo hablar con Valentina? Ella es la hermana mayor Pues yo creo que va a ser muy difícil porque ella ahorita no está en la casa Yo la vi salir Bueno, hágame un favor, yo tengo que irme a trabajar Si la ve, le recomiendo que le diga para qué la estoy buscando Sí, señor Sí, pero ¿cómo es que su nombre le dispensa? Don Alfredo Don Alfredo Don Alfredo Mande El chilo no se quedó con la puya Ay, hermano Hermana Fue así de rápido Sin poder hablar contigo ¿Qué detalle de quinta me pareció? Pues es que yo hablé con él y me dijo por qué se había ido así de rápido ¿Y por qué fue? Porque él sin culpa fue el que accidentalmente te mojó con la bomba de agua Carachas, el mundo es un pañuelo Pero, pero él te quiere pedir perdón No Mi hija, enamorada de un malandrín Que va a terminar en la cárcel de menores La bella y la bestia No ¿Qué contiene esta vaina? Ay, pero papá, si él no es lo que tú piensas No, 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 se acabó Se acabó y no quiero hablar más al respecto Carachas Gustavo, ¿hiciste qué? Ay, pero todo el mundo arma un escándalo porque se cayó una pinche bomba Bueno, ya no más De verdad, le pido todas las disculpas del mundo Yo no tenía ni idea que esto había pasado Solamente tiene que decirme qué tengo que hacer para solucionar los daños que este muchachito causó No te preocupes Yo quería que hablaras con el muchacho para que le dijeras que tuviera más cuidado Pero afortunadamente la cosa no pasó a mayores ¿Te das cuenta en lo que acaban tus chances la próxima vez? ¿Tienes más cuidado, me escuchas? Ya, ya, no, no nos reprimas A esa edad todos hicimos pilatunas ¿O tú no? Sí, claro Además yo me tranquilicé muchísimo cuando Cielito me dijo que era amigo de ella ¿Cómo así? ¿Usted es el papá de cielo? Pero claro ¿Qué? Y tú debes ser... Gustavo Gustavo, claro, Cielito me ha hablado cantidades de ti Además yo conozco a Rebeca y me parece una niña formidable Formidabilísima, pues Ay, vale, ¿qué? Y tú debes ser Valentina encantadísimo Ay, lo mismo, mucho gusto y... Pues qué pena conocerlo en estas circunstancias tan penosas No te preocupes Debíamos ir a aprovechar esta coyuntura para estrechar los lazos entre las dos familias Sí, por supuesto A mí me encantaría, yo me tengo que ir ahorita a trabajar, pero me encantaría verlos por la casa un día Usted por ejemplo, Chino Gustavo, pásese cuando quiera Y si tú vas... Bueno Me complacería cantidades Muchas gracias Mucho gusto de conocerlo Lo mismo Hasta luego Hasta luego Y qué pena, de verdad Bueno, tú primero dejas la grosería y segundo, esta es la última vez que me haces una cosa de estas Ay, vale, tampoco, además yo estoy mamando gallo, no siendo grosero ¿Y qué? ¿Y ya levantaste enamorado y qué tal, no? ¿Qué? Ay, hola, mi chatica Gusto en conocerte, de verdad Ay, no, encantada Yo sí, encantada de conocerte, pero qué pena que se den en estas circunstancias, de verdad No, ¿sabes qué? Tú vas a hacer la palanca perfecta para que Edgar se cuadre con Cielo Oye, ¿qué pasó? ¿Comprendió el señor? Sí, el tipo entendió que había sido un accidente Qué bueno Entonces me voy a poder cuadrar a Cielo, ¿no? Oye, ¿y cuándo puedo ir a visitarla para agradecerle al señor su comprensión? Como van las cosas, yo creo que nunca ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el tipo me dio permiso a entrar a mí, no a usted Sí, pero es que el pretendiente soy yo, no a usted Sí, yo sé eso muy bien, sino que el tipo no la captó Ah, ¿y no será que usted está enamorado de Cielo? Sí Ay, hermano, fue un chiste, no me haga esa cara, hermano, no Ágase, usted es un mentiroso, mal amigo y falseto No, hermano, nada más fue un chiste Se imagina a esa vieja y yo cuadrados, hermano ¿Por qué? Porque, vea, si él es una muchacha muy linda, muy hermosa Sí, ella es linda, hermano, sí, sino que no es por eso, hermano, yo estoy, pues cuadrado con Andrea Bueno, nos vamos a cuadrar con Andrea otra vez Y no vamos a volver a pelear, ¿oyó? Pero, ¿sabe qué? ¿Qué? Me dijeron que fuera mañana, pues allá a la casa y yo voy a ir Pero con usted, ¿oyó? Usted me va a acompañar y le vamos a explicar todo al tipo Buenas Eh, chino Gustavo, venga, que lo estábamos esperando, carajo ¿Y por qué? Pues, mi niña, lo estaba esperando hace rato, él es la primera vez en la vida que veo que un pretendiente se trae al amigo a visitar a la novia No, 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 a ti no te van a robar ahí, camina, camina No, 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 venga, vayan, vayan, venga Venga, ahorita, dame un explícito Espérate Entonces, este es mi recinto, casi que sagrado Aquí solo meto gente de mi entera confianza como usted, chino Gustavo Ay, gracias ¿Usted no ha pensado en estudiar arquitectura nunca? Yo no, no, señor Ole, cielito, ¿por qué no te traes unas galleticas o alguna vaina rica? Sí, ya vengo Mire, chino Gustavo Yo quiero que hablemos de hombre a hombre Sí, señor Yo sé que a usted le gusta, cielito No, 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 no No, no, espérese, yo sé que usted no es un chino disco Lo de esos que anda por ahí perjudicando niñas No, usted es un buen tipo Y... Y en este orden de ideas yo le quería hacer una preguntita ¿Su hermana tiene novio? Ah, no, no, no Mi hermana no No, se pelearon y se separaron Carajo, qué buena vaina Es que mire, yo desde que vi a su hermana Sentí una cosa por dentro Usted ha visto química ya, ¿no? Pero en todo caso un choque de química es la cosa más bruta Entre otras vainas yo no sentí algo así Desde que terminé con la mamá de... Desde que me separé de la mamá, cielito Ah, ya Pero yo también le necesito comentar una cosa de hombre a hombre Pues habla, hombre, para eso estamos Es que, verá Yo influyo mucho en mi hermana, ¿no? Y yo puedo hablar con ella y ella está como triste, ¿no? Y pues yo le podría decir que usted es un buen tipo Que usted es buena gente y no sé Podría ayudar para que salieran o cualquier cosa Nos vamos entendiendo, ¿sí, señor? Sí, señor Entonces, pues yo también le quiero pedir un favor a usted A ver, ¿cómo qué será? Es que, vea Realmente a mí no me gusta cielos, ¿sí? ¿Ah, no? No, no, no Es que el que está interesado en ella es un amigo, ¿sí? El que usted no dejó entrar, no yo Ay, no Pero usted cómo carajos cree que yo voy a dejar entrar a ese chino aquí Si es un cafre No, no, no ¿Cuál cafre? No, no, no Vea, yo ya le expliqué miles de veces a usted que yo fui el que tiré la bomba, ¿sí? Y fue por un accidente y... A mí me da mucha pena Pero yo vi tirar al chino desde la bomba y... Y no, no entra, es un cafre Ay, vea Por lo menos dele una oportunidad, ¿sí? Nomás dele una oportunidad Deje que hable con usted y deje que le confirme que es un tipo recto Y yo hablo con mi hermana, ¿no? Ah, bueno Sí, yo creo que hablando con el chino no se pierde nada tampoco No, y eso le... Yo estoy seguro que le gustaría a mi hermana mucho, ¿no? A ver, Tabito Explícame, por favor, qué fue lo que hiciste, ¿sí? Nada, que le dije que yo te iba a convencer a ti De que iban a tener una cena así Con velas, bien romántica Pues no, no Y no, la próxima vez te quedas callado la boca Ay, pero mira, eso por una buena acción Va a ser tu buena acción del mes ¿Ves? Porque, mira, Edgar es el primer novio de cielo, ¿sí? Y pues no los va a dejar ni ver, ni hablar, ni nada del papá No importa, ese tipo es insoportable Ay, pero ¿por qué insoportable? Además nada más es una cita Pues sí, pero después de la primera cita, ¿quién carajo me lo quita de encima? No, ¿sabes qué? Yo tengo, pues, como una especie de plan para que la primera cita sea la útil Ole, ¿y usted siempre se viste de corbata? No, señor ¿Entonces está disfrazado? No, tampoco, es que yo me visto así para los momentos especiales ¿Y este momento es especial para usted? Sí, mucho, uno de los más especiales en toda mi vida Ole, ¿y usted dónde estudia? En el Instituto Distrital Nueva Colombia, ¿por qué? ¿Bilingüe? No, monolingüe O sea que tú quieres pasar el resto de tus días con un pisco que solo sabe un idioma Por favor, papá Qué pena, señor, pero ¿sabe qué? Yo hasta ahora no he tenido ningún problema para decirle a Cielo te quiero en español Permiso ¡Helkan! Oiga, ¿pero qué idioma le gusta? ¿Inglés, alemán, francés? ¿De pronto el guayuno? ¿No? No, eso es tierra Eso es tierra, eso es aborigen, ¿no? ¡Olé, chino, venga! Es que usted me pareció un tipo chévere, tiene carácter Visite a mi sardina cuando quiera Quiero brindar por la mujer más maravillosa, delicada, interesante que haya conocido en muchísimo tiempo Salud Salud Yo no sé si tú sepa, pero desde que yo te conocí siento dentro de mí un choque de químicas, de esos que anteceden todo tipo de relaciones hermosas como esta Yo no sé qué piensas tú Yo no quiero parecer apresurado ni adelantarme a los hechos, pero sí quiero que entiendas lo siguiente Yo ya no estoy para amoríos de párvulos sin verbes, para escaramuzas Yo lo que necesito es un amor fuerte de esos que hacen historia, de fin de milenio ¿Sabes qué? Yo tengo, pues, como una especie de plan para que la primera cita sea la última, ¿ves? Bueno, Alfredo, yo había estado pensando exactamente lo mismo No sé si tú te has dado cuenta, pero, bueno, toda esta situación, es decir, la ausencia de mis padres me ha hecho madurar Me ha hecho crecer demasiado Yo he notado, por supuesto Y, bueno, precisamente mi relación anterior se terminó porque Porque él nunca entendió que lo que yo necesito es un hombre Es un hombre hecho y derecho Un hombre estructurado Un hombre capaz, inteligente Que me ayude no solo con la educación de Tabito y Rebe, ¿no? Que es tan importante, sino, bueno, con otro tipo de cosas Que en este momento de mi vida para mí son cruciales Por ejemplo, la hipoteca de mi apartamento Necesito terminar de pagar mi equipo odontológico Y también he estado pensando que sería increíble que Tabo y Rebe tuvieran vacaciones en otros países, ¿no? Para que abran sus mentes a nuevos mundos, a nuevas experiencias En fin, son una cantidad de problemas económicos Y para eso, pues, necesito un hombre Un hombre como tú Un hombre que me ayude, que me impulse Que me sostenga Que no me deje caer ¡Ah, carajo! La cuenta, por favor Y ahora, y ahora que te encontré, pues, no quisiera dejarte escapar Fantástico ¿Y qué, qué pasó? Nada, el pobre tipo quedó blanco, lívido, se pegó un susto Pidió la cuenta y nos fuimos ¿Viste? Mientras veníamos a la casa, ni me miró, ni me habló Bueno, nada, no musitó palabra Yo creo que no lo voy a volver a ver en mucho tiempo ¿Y cómo va, Anselo y Edgar? No, a esos tampoco los vamos a ver en mucho tiempo Están todos encarretados Ya ni me hablan a mí Están ahí juntos, por ahí deben andar ¿Ves? Por ponerse a hacer esos favores, mijito Tengo hambre, ¿me preparas algo, por favor? Ajá, espere sentadito Para que se quede tranquilo Parezco con... Ve a continuación Dulce mirada y contacto de amor Refresco de besos tras el corazón Amargo de lágrimas, sonrisa y dolor Y días con más sabor Sabor, ánimo Disfruta cada instante, cada emoción Extraño a los que llevan por culpa de un amor Juventud que mi cuerpo pintó de corazón Quédale va la vida a su sabor Sabor al amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!